y esta vez de un como como les digo estos son como unos pasos tres aplicaciones se necesitan para poder hacer o sea el el logo de tu canal por ejemplo yo lo personalice ya lo personalice ya lo subí y es muy chévere se lo recomiendo porque se puede personalizar su canal cosa es su logo y hacerlo bien como usted quiera se puede editar su muñeco como el de vaivito el de álvaro como bueno cualquier youtuber entonces vamos con el vídeo y listo gente ya estamos aquí pues acá esto bueno ya estamos acá necesitamos esas tres aplicaciones estas y me voy a personalizar era hacer foto grid foto editor y foto grid esas son las cuatro aplicaciones que necesitamos pues este vídeo entonces primero nos metemos aquí en este esperamos que eso se demora 20 segundos y se puede personalizar sólo para hombre y hay otro que es ese pero opuesto y sino que es para mujeres pero en sea lo vamos a ser de hombres y pues puedes visitas 전ces ya hab了 hecho de mí creo que lo volver a hacer algo otro divertido hoy en este vídeo nada más les vengo a enseñar a enseñar cómo hacer su logo para el canal para hacerlo como animado que hay yo quiero pero animado lo quiero como así que mi foto y ya o otra cosa y ya y en el otro en el de hacer algo así no me acuerdo bien y en ese usted puede hacer a recortar la imagen y pues ya mire y acá se puede escoger su color de piel por un momento mejor de piel es este sus ojos y están yo lo voy a dejar verdes y así así no lo que ha dejado así las cejas y las voy a dejar que estas así cortada la nariz la que más se parece o no a que los tengo perfil mire pero en esta los labios les voy a dejar de estos el pelo se lo voy a poner con un antiguo pelo así pero color si tomas este sí pues yo tengo pero lo tenía antes así las orejas las mis orejas son muy pequeñas entonces las voy a dejar así mire acá dice mal no porque esto la barba todo eso pero no nos va a poner barba ni nada de eso la ropa la ropa me gusta este así y esto que nada entonces así queda el muñeco Le toma la foto Y Salimos De ahí cuando salgamos Nos centramos a esta Nos centramos a esta aplicación Vamos a load a foto Ahí Seleccionamos la foto Que o sea la que yo acabé de hacer Que es esta Le damos acá en Downer aquí arribita En auto Que nos aparece esto Que es para ahorrar Las sombras y todo eso Eso Esperen nos metemos en zoom Listo Ah no, espera Esto nos corre Estos más No sé por qué No sale estos más Bueno Entonces vamos a dejarlo así Ah no, manual Aquí en manual No sé por qué Que me quedan esos más Bueno Voy a pausar este Y mientras borro dos más Bueno Listo Entonces así nos quedaría Tendríamos que ver acá otra vez En downer En save Y ya tenemos No tanto Entonces Tengo buen inglés Tenemos que Ahora nos vamos acá En foto editor Editor no Fotogrid Nos vamos en la carpeta Nuevo Y Bueno Entonces Entonces Acá tenemos Aquí Porque ya no nos va a dar Tenemos que borrarlo Y ponerlo 800 800 Por ¿Qué hice? 800 Por 800 Y ahí le damos en OK Para que nos aparezca Para el logo del canal Tenemos que ir a buscar Donde dice texto Imagen Raya imagen Aquí donde dice Donde está el más Aquí donde aparece galería Seleccionar Aquí Arriba de cancelar Ahí buscamos El fondo Necesitamos un fondo Donde los tengo Miren Es que Voy a ponerle Ese fondo Porque me gusta Y nadie me lo puede quitar Entonces Pongo este fondo Uy no Queda muy Muy grande Si Lo voy a bajar así Vamos otra vez más En galería Otra vez en el mismo Y buscamos Mi muñequito El que dice De poquito Que es este Lo sacamos Uy se quedó Con esos más Pero no se va a ver Lo vamos a poner Aquí Ahí le damos Acá En el chulito Y otra vez le damos Ahí pero ya no es el chulito Le damos en galería Va a guardar Se ha guardado ya Ah Pero 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 Se me olvidó Una cosa aquí Otra vez Entonces Porque yo le voy a poner Otra O sea Otra cosa Le voy a poner El logo de Youtube Como yo ya lo tengo ahí Entonces Aplicar Se lo pongo Aquí Tocar descargarla Otra vez Me aparece Correctamente Y cerramos todo Vamos ahora A Fotogrid Ahí Y vamos a buscar O sea Ponerle el nombre A mi canal A mi canal Amigo 10 Lo vamos a poner acá Edita ¿Dónde está Mírelo? ¿Te gustó Fotogrid? Me encanta No, gracias Buscamos aquí abajo Donde dice texto Pues yo Pueden escribir El nombre que quieran Yo voy a poner el mío Nico Ram Voy a ponerlo primero acá Bajamos Texto otra vez Menos Lo voy a poner así Y vamos a buscar El 10 10 Ay la cagué Acá ponemos el 10 ¿Era? Listo Se tonó Menos Otra vez Porque no Se borró Se borró No sé por qué Menos Y ahí quedó Vamos en siguiente Guardar Ya quedó ahí Y lo podemos poner En el logo del canal En el de que ustedes quieran Pues yo ya lo he hecho Yo ya lo hice Vean dónde está Foto Editor Ya lo he hecho Varias veces ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Vean dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A qué se me hizo? Vean dónde Ahí quedó Hermoso Y este Este otro Con el de Claro ya Y bueno Se lo puse El de fondo O sea El que es así largo De esta Este Que va atrás El largo Ese Le puse ese Pero no me quedó bien Y mire cómo me quedó En el logo del canal O sea Ya no es esta foto Que de aquí Sino que Es esta Y acá me quedó Vean Quedo rojo Tengo 59 suscriptores Y amigos Ahí hasta ahí Dejo el canal En el otro canal Que estaba O sea En el otro No En el video Arterior De Por favor Jugando a Barbar You En el nuevo juego El año O sea Comenzando el año Si les dejo Para que lo vean Y Chao Ah No todavía no Chao Chao Todavía no Mira y les dejo Un segundo Bueno La voy a dejar un rato Ahí Para que miren Tomen pantallazo O hagan algo con eso Para que Las tengan en cuenta Y puedan hacer Su logo de canal Si quieren ser Futuros youtubers Entonces Vamos Bueno Ya Creo que Yo lo hayan Buscado La hayan Toma pantallazo Y Hasta la próxima ¡Gracias!